Bueno, y antes de hacer la pregunta, sí quiero dejar claro, señor presidente, que yo no considero que debemos de violentar el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde dice justamente que los representantes del Ejecutivo vienen a responder preguntas, señor presidente, y no decir que vienen y si quieren responder, responden, y si no, les da la gana, no lo hace, ¿cuál es el respeto que usted le está dando a esta comisión, señor presidente, a la presidenta que se fue? Yo hice varias preguntas a la señora ministra que no quiso responder, ¿por qué? Porque están incumpliendo a estas bandas delictivas así como lo hicieron. No le admito que usted diga que yo incumbo a nadie. No, no, le estoy jugando la vida, persiguiendo. No, señora, no le admito. Y yo no necesito que botjen un también muy ¡Usted se va a dar! ¡Usted se va a dar! Pero el grupo de respondido no tiene el respeto de que se merece.